Ahí estoy de regreso, para algunos que particularmente pensaban que yo no iba a volver. No, no, es que no sabíamos cómo seguir con esta situación, digamos, toda la emoción del viernes se derrumbaba ante nuestros ojos y estamos felices de que esté acá. Tengo que confesar de que me retiré con miedo porque vi muchos leones de repente y mirando rápido afuera, me di cuenta que en realidad era parte del vestido de Rocío, si no se dieron cuenta, que está lleno de leones. Sí, estoy lleno de leones y de paso quiero agradecer, ya que estamos, ya que lo nombraste, la temporada de otoño-invierno en agua en la boca que me viste, inclusive con los accesorios y todo está espectacular, así que venimos con verdes, venimos con azules, venimos con leones, espero que estés lista para este loop de viernes. Y el rugido de las redes sociales los presenta él, estamos hablando de Gerardo Schaffer a continuación. Bueno, vamos a arrancar entonces con las redes sociales y después se van con los títulos de ustedes. Vamos a Brasil donde cayó una ciclovía, es una especie de bicisenda que hicieron ahora hace poquitos, hace unos meses, murieron dos personas lamentablemente, pero tenemos el video donde muestra cómo las olas van golpeando a la ciclovía esta. Mirá, increíble, bueno, está dando mucho que hablar esto en las redes sociales porque gastaron, el gobierno de Brasil no, gastó 45 millones de dólares para hacer esta ciclovía que tiene 3,9 kilómetros y une el barrio de Leblón con el barrio de San Conrado. Ahí fíjate que el señor este, bueno, está caminando por la ciclovía y va a mostrar ahí donde es el lugar donde empiezan a golpear las bolas y después se caen. No está en el momento donde se caen, pero sí es el lugar donde caen, donde cae la ciclovía. Sé que justo pasaban una mujer y un señor, se desmoronó el lugar, la ciclovía y se cayeron y murieron. Después lo sacaron del mar. Así que bueno, está dando mucho que hablar, 45 millones de dólares gastaron y lo construyeron para las olimpiadas que son ahora a mitad de año. Ahí está mostrando, bueno, ya cuando está, se había desmoronado y cómo quedó este lugar. Qué peligro, ¿eh? Ahí hizo, bueno, 3,9 kilómetros, une el Leblón con San Conrado. Para los que no conocen, está ahí nomás de ponerle esta Copacabana, después Ipanema y después está Leblón. Está todo cerquita, bueno, es uno de los barrios más caros de Río de Janeiro. Y lo hicieron para las olimpiadas, está dando mucho que hablar justamente por la cantidad de guita que se gastó, la cantidad de plata. Ahora vamos a ver lo que está pasando en la bombonera. Bueno, el domingo se juega el superclásico en la bombonera a las 4.15 de la tarde. Y así es como están secando la bombonera porque vieron que es tipo un chiquero. Está el campo realmente embarrado, muy embarrado, no se seca nunca. Eso por barro de queloto. Claro, no por barro de queloto. Pusieron dos ventiladores grandes y pusieron a secar la bombonera. A Boca le está resultando esto porque está, los últimos dos partidos ganó por varios goles y están jugando un poco mejor con el campo que realmente no están en muy buenas condiciones. Habrá que ver qué pasa el domingo y en semifinales se pueden llegar a cruzar en la Libertadores Boca y Río. Habrá que ver también qué pasará. Ahora vamos a ver una publicidad que hizo Guillermo Franchella con su hijo y se llama, esperen que le digo, la campaña Conexión Real. Escuchá y mirá. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Nos tenemos tan cerca y no nos vemos, no nos hablamos. Todavía estás a tiempo. Si el tiempo no existiera tal vez no me importaría. Bueno, ahí estamos viendo Conexión Real, les decían, lo hizo para la marca de ropa K-Inviscine y da un poco como que nos incita a dejar un poco el celular, ¿no? y prestar más atención a las conexiones reales que tenemos con las otras personas. La realidad es lo que tenés en la mano, Gerardo. No, esto es de guía. Gerardo, conectate un poco con nosotros. Yo estoy hablando con ustedes y tengo esto de guía. Bueno, este es nuestro momento, mirarnos a los ojos, contarnos cosas. Igual yo tengo el auto y la casa que tiene Franchella también y abandono el celular, sin problema. Y también si el tiempo no me importaría tampoco. Bueno, pero era para ambientar un poco la marca de ropa que justamente viste a hombres de todas las edades. Eso fue todo lo que les traje. Para despedirme, les voy a dejar con un compilado de animales que les encanta Linkin Park. Conocen mucho, conocerán la banda. Bueno, cantan una canción con ladridos, con maullidos. Así que les dejo para que se diviertan. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Vale, Gerardo, gracias y hasta el lunes. ¡Gracias! Y ahora sí, vamos a empezar a despedirnos de este programa. Por supuesto, dejándote sonriendo seguro, seguro con este reviro de noticias. Arrancamos entonces con la primera noticia que repasa la historia de esta policía infantil. Luego de que estallara la polémica por la policía infantil en Formosa, los organizadores quieren impedir más controversias. Por eso el jefe de la policía anunció que le va a cambiar el nombre original por uno más adecuado. Por eso ya no será más policía infantil. Según trascendió el nombre de este grupo uniformado para niños. Se llamará Brigada Fanta. Un carnicero fue detenido en la localidad bonaerense de Quilmes acusado de vender drogas de día. Se dedicaba a la carnicería, pero de noche ofrecía a la venta todo tipo de estupefacientes. La policía encontró en poder del carnicero dosis de cocaína y también tiras de costillar, chinchulín, que serán analizados este fin de semana en la quinta de El Comisario. Si alguno de ustedes piensa conducir ebrio otra vez, esta película les pondrá los pelos de punta. Muchachos, muchachos, ese no es el rollo. La conductora de televisión Úrsula Vargas dio una entrevista a una revista y dijo que congeló sus óvulos para quedar más adelante embarazada. Hoy tiene 38 años y no quiere ser mamá, pero espera hacerlo algún día. Úrsula Vargas congeló sus óvulos con la esperanza de algún día convertirse en madre y con el miedo de que algún día confundan con el hielo para el fernet. Seguimos con más noticias entonces. Un profesor de secundaria en la localidad de Villa Elisa era actor porno y lo descubrieron. Según trascendió, los demás docentes sabían que su colega era un actor triple X, pero guardaron el secreto hasta que fue destituido. La directora de la escuela confesó que tardó en tomar la decisión porque estuvo analizando escena por escena cada una de las películas del maestro. Y ahí tomó la decisión muy seria, más allá de que se la ve sonriendo, ¿no? Y la última noticia del reviro nos habla de una subasta muy importante. Vayan, empiecen a revisar sus cajas de ahorro. 140 mil dólares se está subastando una de las pocas guitarras que sobrevivió a la ira de Kurt Cobain. Se trata del instrumento que tocó el músico de Nirvana en 1994 en pleno apogeo del grunge. En la subasta también pusieron a la venta un peine que tardaron 20 días en desenredar del pelo de Kurt Cobain. Ahí está la fotografía que evidencia que estuvo en la maraña de pelo del cantante de música grunge. Nos vamos despidiendo de este programa viendo qué pasa con el clima en la ciudad de Posadas este fin de semana. Y seguimos con altas probabilidades de precipitaciones. Cielo parcialmente nublado todo el fin de semana, pero esta baja de temperatura todavía es solo una utopía porque va a volver a subir la temperatura el sábado y el domingo que esperamos una máxima de 36, nada más ni nada menos. Mañana recuerden por Cablevisión también a través de territoriotv.com.ar van a poder ver el refrito conducido por Milagro Ferreira de que trata esto, tiene que ver con un resumen de lo que ha sucedido durante toda esta semana en este programa tan interesante como se llama Revirados y de esta bella gente que participa en este programa. Así que no se olviden mañana a partir de las 12, sábado a través de Cablevisión y territoriotv.com.ar. Ya se suma Metadata la grilla de programación de Territorio TV este 2016, así que tenés Showtech, tenés Revirados, tenés El Resplito y tenés este programa de política conducido por Damián Cunale y Antonio Villalba para encontrarlo en territoriotv.com.ar. Y también Showtech con Gerardo Schaffer, no nos olvidemos. Gracias a todos, buen fin de semana y hasta luego. ¡Gracias!